Segunda parada del bus de la acreditación. Nos subimos en esta oportunidad con los ocho grupos de estándares con los que cada año debemos autoevaluarnos en acreditación. Estándares de pacas hospitalarios. Este grupo de estándares está en estrecha relación con la atención de pacientes y prestación de servicios. Busca que todos nuestros pacientes conozcan la atención de pacientes y estén empoderados de sus derechos y sus deberes. Que cuando lleguen a los servicios hospitalarios siempre cuenten con un plan de atención y un equipo a su cuidado que lo trate con respeto y sin ningún tipo de discriminación. Que al momento de su egreso tenga un plan de alta y un servicio de referencia que le permita continuar con toda su prestación de servicios de forma ambulatoria. Estándares de direccionamiento. Nos aplican 12 estándares que tienen por intencionalidad que la organización esté alineada con el direccionamiento estratégico para el logro de los resultados. Estándares de gerencia. Son 15 estándares que tienen por intencionalidad que los procesos organizacionales lleven a la operación los lineamientos estratégicos orientados hacia el logro de los resultados. Estándares de gerencia del talento humano. Su intencionalidad es que el talento humano mejore sus competencias y desempeño en pro de las metas y objetivos de la institución. Para esto es necesario que todo el talento humano independiente de su tipo de vinculación esté incluido dentro del programa. Con la gerencia de gestión de la tecnología. Que garantiza que los procesos institucionales, en particular los de atención del paciente, cuenten con un respaldo en una orientación hacia la eficiencia, la efectividad y la seguridad. Estándares de gerencia del ambiente físico. El cual consta de 11 estándares que tienen como intencionalidad procurar que los procesos institucionales y especialmente los de atención al paciente cuenten con los recursos físicos, tecnológicos y de infraestructura adecuados para responder con las necesidades de los colaboradores y los usuarios. El grupo de estándares de mejoramiento son cinco estándares que su intencionalidad es generar resultados centrados en el paciente. El proceso de calidad se integre sistemáticamente con todos los diferentes áreas de la organización. Que el proceso de calidad sea eficaz y efectivo y que el proceso de calidad sea sostenible en el tiempo. Estándares de gerencia de la información. El cual su intencionalidad es que todos los procesos institucionales cuenten con la información necesaria para la toma de decisiones basados en hechos y datos. Recordemos mantener la distancia, usar correcta y permanentemente el tapabocas, lavarnos frecuente y correctamente las manos y mantener desinfectados nuestros puestos de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!